Jesús García Castillo lo ha vuelto a hacer, pero esta vez se lleva para casa el premio más grande, el de campeón del mundo como cortador de jamón de capa blanca en la gran final internacional del premio Interpork Spain 2019, celebrado en el Salón IFEMA de Madrid en el marco de la Semana de la Carne. El palaciego se mostró muy emocionado al recibir el premio, que en su haber cuenta ya con más de 30. En la final Jesús García Castillo se ha batido el premio con los otros cinco expertos cortadores de jamón, ganadores de las distintas clasificatorias celebradas en cuatro ciudades de España, una en Japón y otra en Reino Unido. El segundo puesto ha sido para el salmantino Alejandro Martín y el tercero para el murciano Javier López Avellán, quien además ha recibido el galardón a la mejor mesa creativa Interpork. Por su parte, Giovanni Almanza de Salamanca ha recibido el cuarto premio y ha sido reconocido como el mejor en medida de pesos. Por su parte, el galés Zafinjal ha obtenido el quinto puesto y el japonés Satoshi Taguchi el sexto.